¡Suscríbete! Pues se fijan en lo que está ocurriendo en la torre, en la última ciudad y en la vanguardia en particular O sea, es un caos, va a ser un caos y personalmente no creo que vayan a aguantar Es decir, espero que la vanguardia se disuelva eventualmente o haya otro tipo de mandos Vale, ya os comenté hace tiempo, hace unas semanas de hecho, que ya hablaban sobre dejarle a alguien más tomar el mando en la vanguardia Porque ellos no se creen capaces, así que es una locura, es un caos, que como os digo no se explica bien dentro del juego Pero hacedme caso, o sea, está muy interesante, así que vamos a pasar por ese nuevo artículo de lore que nos ha lanzado Bungie En su página web, tendréis link abajo en la descripción, pero no mola tanto como pasar juntos por ello, así que eso es lo que vamos a hacer Toma un legendario para empezar el vídeo, por haber clicado, pero si quieres el excepcional te lo tienes que ganar Ver todo el vídeo, comentar, like, compartir, ya tú estás, vamos a ello No van a venir Son palabras duras cuando se pronuncian en voz alta O una despedida en directa Zabala no distingue la expresión de Ikora en el reflejo apagado de la ventana de su oficina Pero alcanza a oír la decepción en su voz Al otro lado del cristal, la ciudad parece ajena al torbellino de emociones Las naves rugen en el cielo, las luces brillan en la oscuridad de la noche y el viajero vigila en silencio Lo sé, responde Zabala después de un rato Observa como el reflejo de Ikora se aproxima hacia él, pero no puede evitar sorprenderse cuando siente el peso de su mano sobre el hombro Su valentía es digna de admiración, le confiesa Ikora Pero preferiría que estuvieran aquí para reñirles por cometer semejante imprudencia Ikora, sin palabras, responde apretando el hombro de Zabala para luego colocarse a su lado junto a la ventana Recuerdo cuando tú y yo nos creíamos invencibles Cuando nuestros espectros parecían invencibles Cuando éramos capaces de sentar las bases del futuro con nuestras propias manos Pero todo ha cambiado La lista de las personas que nos han dejado es cada día más larga Dice Ikora, mientras observa cómo orbitan algunos restos lentamente alrededor del viajero Hemos tenido que despedirnos de muchos amigos en los últimos años ¿Ahora qué nos queda? ¿Rasputín? Y pensar que yo mismo le abrí las puertas Dice Zabala, dándoles la espalda a la ventana y al viajero Para luego enterarme de que había traicionado a los señores de hierro mucho antes Contempla las tablas de datos que están sobre su escritorio Mientras aprieta la mandíbula ¿Estamos tan desesperados como para aceptar a asesinos en masa? Se deja caer sobre su silla con un profundo suspiro Llevándose una mano a la frente con los ojos cerrados Zabala La voz de Ikora suena seria Pero tiene un tono de preocupación Lo sigue hasta su escritorio con los puños cerrados Juntos somos más fuertes, ¿te acuerdas? No vamos a abandonar a nadie Su voz, ligeramente temblorosa, contradice la confianza de sus palabras Nadie diría que Zabala la conoce después de hace más de un siglo Cuando sus miradas se cruzan Ella reconoce en el rostro de él Una carga disimulada Que, para cualquiera, no sería más que una expresión de estoicismo y determinación Ikora Se siente en la esquina del escritorio Con las manos sobre su propio regazo Sabes que sin ti los habríamos perdido a todos Dice ella Él no contesta Pero ella sabe que, en el fondo, Zabala es consciente de ello Yo tampoco estaría aquí sin ti En cuanto Zabala intenta rebatir sus palabras Ikora continúa sin dejarlo hablar Ahí fuera Hay miles de personas que confían en nosotros Para ofrecerles un resquicio de esperanza Lo necesitamos Todo el mundo lo necesita Siento que les estoy mintiendo A todos Interrumpe Zabala La oscuridad ha llegado El final se acerca Y yo Siento que no puedo hacer nada para evitarlo Dice con los ojos cerrados Ikora mueve la cabeza y vuelve a apretar el hombro de Zabala Quizá no podamos hacer nada Dadas las circunstancias No parece ser la afirmación más adecuada Dadas las circunstancias No parece ser la afirmación más adecuada Pero no ha terminado Ikora dice Aún así La esperanza es lo último que se pierde A veces se nos olvida y En vez de aferrarnos a nuestra fe Nos dejamos llevar por el miedo y las dudas Cuando yo empecé a perder la fe Fui a Io Todo lo ponía en duda Incluido el viajero Le dirige una mirada de complicidad a Zabala Que también recuerda Cómo terminó aquel capítulo de sus vidas ¿Qué ha hecho el viajero por nosotros? Exclama Zabala Apretando los dientes Y golpeando el escritorio con la palma de la mano Ikora Retira suavemente su mano del hombro de Zabala Y busca la cara de su viejo amigo Ella comprende el dolor que esconden sus palabras Y reconoce el destello de ira Que empieza a apagarse en sus ojos Ikora se levanta de la esquina del escritorio Y vuelve junto a la ventana Lo siento Murmura Zabala acto seguido No pasa nada Responde Ikora Mientras contempla cómo flota el viajero sobre la ciudad Iluminándola El viajero ha hecho Por lo menos Una cosa por nosotros Zabala se toma un instante antes de responder ¿Y de qué se trata? Pregunta mientras se levanta de la silla Ikora observa el reflejo de Zabala en el cristal Reducido a una tenue silueta con ojos brillantes Ella esboza una sonrisa Zabala percibe un atisbo de paz y alivio en su rostro Un atisbo de fe Un atisbo de verdad Ikora finalmente le dice Nos ha unido Como dije anteriormente La ciudad está pensando en dejarla Es decir Los ciudadanos están pensando en irse Si es que no lo han hecho ya Hacia esas capitales libres De las que solo se han oído leyendas Claro que a la última ciudad Han llegado desde algún sitio Así que algunos tienen más esperanza En encontrar esas capitales perdidas Capitales libres, perdón Que continuar con los guardianes bajo la ciudad Teniendo en cuenta la invasión de la oscuridad Ahora, Zabala Además de estar decepcionado Estar triste Y sentirse impotente Ante la llegada de la oscuridad No solo eso Sino que también está enfadado Por tener que aceptar a Iba a decir gente Pero bueno Por tener que aceptar a Rasputin Por ejemplo A gente que él considera un asesino Y por esa misma razón Parece Que está peor que nunca Como os he comentado Es decir Ya vimos su decaída Incluso desde Destiny 2 by Nila Cuando nos atacó la Legión Roja Y por un momento Pensó que lo habíamos perdido todo Desde entonces Después de la muerte de Kade Después de la llegada de la oscuridad Y todo lo que ha ocurrido Zabala parece más perdido que nunca Más impotente Perdón Y más preocupado que nunca Sobre cuál va a ser el próximo paso Ni Koray y Zabala Parece que saben Qué va a ser el próximo paso Qué van a hacer Como os he mencionado En otras cartas de Lore También se ha hablado Dentro de la vanguardia La posibilidad De decirle a alguien más Que dé un paso en adelante Y que tome las enriendas Que organice este caos Ahora mismo En la última ciudad Porque la vanguardia No sabe qué hacer Y siendo conscientes de ello De que no saben qué hacer Están pensando incluso En la posibilidad De darle El liderazgo a alguien Que sea capaz De liderar Lo que está ocurriendo Ahora mismo Y tener a la gente Tranquila Bueno, más que tranquila Que sepan Qué es lo que vamos a hacer Qué está ocurriendo Y cuál es la respuesta De la vanguardia Entonces No sé Cómo terminará Comenzando Beyond Light Pero Sabiendo El estado actual De la ciudad De la vanguardia No parece Para nada Que la vanguardia Vaya a sostenerse Vaya a mantenerse Para la llegada De Beyond Light Es decir Antes de Beyond Light Creo Que va a disolverse La vanguardia ¿Vale? Este tipo de liderazgo O sea Creo que pueden Seguir siendo líderes ¿Vale? A Zabala no sé tanto La verdad Porque está bastante Más perdido que el resto Y luego no os olvidéis De que Sabazún También está vigilando A Zabala Y es consciente De que ahora mismo Es muy débil Y que pronto Será la mejor oportunidad Para atacar Así que quién sabe Hacedme caso Es que Zabala tío Necesita ayuda Y no sé qué hacer ¿Sabes? Me paso por ahí De vez en cuando ¿Sabes? Pero no dice nada Bueno, las mismas frases Es siempre Continuamos con el vídeo Creo que pueden seguir Siendo líderes Obviamente Porque tienen mucho Conocimiento ¿Vale? Mucho más que cualquier Otro guardián ¿Vale? Y obviamente Saben mucho más Que un guardián De a pie Como para poder Tomar decisiones Y poder hacer X cosas ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí El caso es que Puede que Tomen sus propios Caminos Como se ha dejado Entender En esta narración Y también Como os he explicado En otros vídeos De lore Zabala y Cora Parecen estar juntos ¿Vale? Y quizás eso sea Lo que les mantenga Unidos Después de este Derrumbamiento De la vanguardia Que parece inminente Pero Por otra parte Pues como os digo Creo que la vanguardia Se va a disolver Y que cada uno va A escoger Su camino No sé exactamente Cuáles van a ser Esos caminos Pero Después de todo esto Y de lo que queda Hasta que llegue Beyond Light Es decir Después de que Desaparezcan Las destinaciones Y demás No veo una vanguardia No sé que va a ocurrir Exactamente ¿Vale? Obviamente está Esa especie de Puesto avanzado O refugio En Europa Donde hemos visto A AERIS Al nómada Y a la desconocida Unidos Que de hecho Parecen ser Los que más Van a liderar La próxima expansión Por así decirlo Y quizás Ese sea un nuevo Puesto avanzado Pero o sea Nada comparable A la torre Así que la verdad Espera algún otro tipo De nueva zona social Y no sé qué Exactamente Pero hey Es que Como os he dicho Al principio Por una parte No parece que O sea No se están notando Tanto Estas cosas Dentro del juego Pero sí Obviamente La ciudad está acojonada La vanguardia No sabe qué hacer Y todo se va a desmoronar En cualquier momento Así que hey Dejémonos ya De charlar sobre el tema Decidme vosotros De hecho abajo En los comentarios Qué opináis al respecto ¿Creéis que se mantendrá La vanguardia? ¿Creéis que se disolverá? ¿En cualquier caso ¿Qué creéis que harán? Entonces En fin guardianes Espero que os haya gustado Este episodio de Lore Decidme qué os parece Abajo en los comentarios Comentadme lo que os parezca Bendiciones Checaros más vídeos de Lore En la lista de reproducción Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!